Bueno, ¿pero qué? ¿Quiere el dinero de la recompensa, sí o no? Porque yo la estoy viendo como muy negativa, Catalina, como siempre. Ay, Jessica, es que usted no entiende. Es que, ay, Jessica, me siento mal. Mire, tanto luchar para conseguir mis senos grandes y qué, estoy peor que al principio, ¿o no? Bueno, pero esperemos a ver qué pasa. ¿Quién quita que el dinero de esa recompensa sea una suma millonaria y en dólares? Es si nos podemos dar la vida que nos merecemos o no. Ojalá. Bueno, aunque hay un problema y yo no había pensado en eso. ¿Cuál? Ay, amiga, que a Morón le gustan pechugonas y pues como usted ya no las tiene. Jessica, no me lo recuerde, ¿sí? Por favor. Porque si es así, me salgo ya mismo de esto y me importa muy poco lo que puedan hacer. Espere, ¿no dice que estos gringos fueron a la luna? Supuestamente son los más inteligentes del planeta, pues algo se tendrán que inventar para eso. ¿O no? Ya sé. ¿Y por qué no llamamos a las muchachas del barrio? A Jimena, a Vanessa, a Paola. Jessica, a ellas no las mencionemos, ¿sí? Suficiente con que las dos estemos metidas en todo esto. Además, no quiero... No quiero que me vean así. ¿Bueno? A ver, mis amores. Aquí es. ¡No! ¡Qué casa tan bonita! Ustedes dos viven solitos en esta casa tan grande. Solitos, solitos. Imagínate que a veces hasta nos perdemos. Pero adelante, adelante. Gracias. ¡Venga! ¿Quién me va a ayudar a bajar las maletas? Ah, las maletas, claro. Las maletas, las maletas. ¿Te pesa mucho? Sí. Señora, porque estas mujeres están muy buenas. Yo no les ayudaría a empujar estas maletas, ni loco. Sí, de acuerdo. ¡No, Noriega, apúrele! Vea, pues. Con que este es el laboratorio. Ahí lo tienes. Bueno. No veo nada raro. Ah, es que ahí está el detalle, clavijito. Uno lo mira por fuera y... Mira, cocina es feita. Pero por dentro, mírala. Integral. Integral. Bienvenidas a mi humilde casa. Ay, tan lindo. Está muy bonita, gracias. Muchachos, ¿ustedes no son casados? Eh, no. Ay, pero si deben tener novia o algo, ¿no? Tampoco. Ay, ¿no? ¿Por qué dos hombres tan atractivos como ustedes no van a tener novia? No creo. Seguro que no, mi amor. Bueno, ¿y qué han pensado hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Se quieren dar un baño, por ejemplo, y salimos por ahí a almorzar algo? ¿Todo bien rico? ¿Sí? Mi amor, ¿tú ya comiste? No, nadita, nada. Entonces, ¿por qué no se arreglan y nos vamos a un lugar a las afueras que yo estoy seguro que les va a encantar? Uy, qué lisa. Y luego... Luego podemos traer algo para tomar, por ejemplo. ¿Y sabes qué? Organizamos una fiestita. Delicioso, me encanta. ¿Sí les parece? Eh, un momento. ¿Dónde queda el baño? Al fondo, a la izquierda. ¿Y será que nos pueden acompañar? Claro, claro, claro. ¿Y qué ropitas se van a poner, ah? ¿Tos hijos, abran las maletas, mi hijo? No, 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 no. Es que... Ay, estamos muy mal. No, 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 por nada. Bueno, entonces, vamos. ¿Sí? Se acompañan. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.